Ocurrió con la aerolínea Air India, un avión Boeing 787 iba de Delhi a Londres 25 de noviembre y vean nada más, qué susto, de pronto empieza a llover adentro del avión, ¿por? Pues de repente como que, oye, se reventó la bolsa donde traíamos el agua, ¿no? No, 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 no puede subir. Que es una acumulación de humedad por la diferencia de temperatura interior y exterior, como sea. Si tú vas a 10 mil pies de altura y de repente empieza a caer esto. No, 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 qué locura. Dices, ayama. Oye, trataron ahí de ponerle una manta como para evitar un poco que cayera el agua, pero ojo porque no es la primera vez que esta aerolínea tiene un incidente algo así extraño. En el 2018 el avión de la puerta no estaba bien asegurada, así es que tuvieron que... Ahí está la manta que le contábamos, pero en el 2018 le decíamos la puerta no estaba asegurada y tuvieron que regresar y luego una rata. Arriba. Arriba del avión está para morir.